y qué es lo que dice gente bonita gente como andamos el día de hoy mi gente como andamos como andamos este gente vengo llegando vengo de trabajar venimos cansados y me tope con una sorpresa uno de mis moderadores me agarró y me dijo lo siguiente me envía un mensaje y el huevo me dice este rapto filtraron el trailer de gta 5 digo yo pero vamos a ver eso vamos a ver eso y gente no le quiero dar mucha vuelta a la vaina así que dos cositas vamos a pasar la otra estén aquí para reaccionar de una vez a eso primero que nada gente gracias por 30 mil suscriptores que somos gente vamos a portar el obs para allá ya somos 30.000 llegamos hace poquito muchísimas gracias y ahora sí a lo que vinimos gente a lo que vinimos vamos a ver si lo pongo aquí o grande este voy a ir tal vez gente voy a hacer si hago una que otra pausa o algo es o sea para no hacer hablar de la cuestión este si lo quieren ver sin pausas ya saben el vídeo está en la página de rockstar así que vayan y lo ven allá si no les molesta que yo lo pausa así que se pueden mamar un huevo listo vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo lucia do you know why you're here bad luck i guess there was a girl she said she cared about me se verá con eso grato verga los carros ese carro ese carro verga ese era un para ver ese era un verga maricos que se ven tan malistas es un lowrider hueón pero y rosadito como tiene que ser marico pero verga desde cuánto es esto un minuto treinta y se verá así verga sí bye 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 decía vice para ver será vice city gente ahí me lo dejan saber si será vice city porque si se dice vice Bueno, mira, ¿quién está de vuelta? La única manera que vamos a pasar esto es por sticking juntos y ser un equipo Trust Trust Parece que 2025 huevo 2025 ¿Qué estás diciendo huevo? Si vamos para 2024 No más, pues ya nos han hecho esperar mucho Nos han hecho esperar mucho 2025 huevo ¿Será que sale 2020? Sí, tiene que ser único que la salida A seguir esperando mi gente A seguir esperando Pero no se ve Si va a salir con esos gráficos Con todo eso Está fuerte ¿Será Vice City esa cuestión? No sé No estoy seguro Que decía Vice Este Por lo que yo son dos protagonistas Hombre y mujer Este Desconozco los nombres Pero Pero se ve muy Muy interesante Demasiado Este es el tráiler 1 Dice ahí Y no será que en 2025 Sale el otro tráiler No, espero ya el huevo Otro huevo Ya no esperábamos mucho Y Esto lo Lo tiraron de sorpresa ¿Verdad? Hoy Así Cosa más rara Y Bueno Esto fue así Un poco Lo del tráiler Que acabamos de ver Fue Tiraron un minutito Treinta Tampoco fue mucho Esperaba más De hecho Así que Mi gente Se les quiere Se me cuiden Y estamos hablando Tampoco fue mucho